Bienvenidos a consulta con el médico en France 24, un espacio dedicado a que usted pueda encontrar información útil, datos y consejos sobre cómo enfrentar la pandemia de COVID-19. Recuerde, esta lucha comienza con los cuidados en casa. Está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que nos va a acompañar una vez más, doctor. Un tema que preocupa ante esta pandemia de coronavirus, por supuesto, es la carencia de una vacuna que nos ayuda a combatir la enfermedad. Comencemos en esta oportunidad, doctor, con una pregunta de nuestra audiencia y es Sofía Evans, que pregunta desde nuestra cuenta en YouTube. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tomará desarrollar una vacuna a escala masiva? Lo importante de las vacunas es que ya están en desarrollo y ya están aplicándose en pacientes. Lo que hay que determinar en ellos es no solamente la efectividad, sino la seguridad. Y para eso se tiene que tomar un tiempo razonable para poder verificar que no solamente se activa, que produzca las defensas, sino que se asegure y que se pueda poner masivamente en varios grupos de edad. Bueno, pero ¿qué sabe usted, doctor, del avance de estas investigaciones? Y si hay luz al final del camino, sabemos que no es tan fácil y que si hubiera una vacuna evidente ya se estaría trabajando en la aplicación masiva. Pero ¿cómo es este proceso y qué podemos esperar en el mediano plazo? Sí, Liliana, hay esperanzas porque las vacunas las están desarrollando. Hay al menos 10 grupos muy fuertes que ya están probando la vacuna, ya pasaron de la fase de animal, de probarles en animales a las pruebas en humanos. Y esas pruebas en humanos lo que se está buscando ahora es que sean seguras en el tiempo y en un mediano plazo. Se está apresurando los desarrollos clínicos y esperamos que los resultados sean positivos. Pero ya se pasó de una fase experimental a una fase de evaluación de seguridad en humanos en varios grupos de investigación. Bueno, y para recordarle a nuestra audiencia, tal vez son temas que ya hemos hablado, pero que nos va a reiterar. Ya que no está disponible esta vacuna, doctor, hagamos un repaso por los cuidados que debemos seguir manteniendo hasta que esto ocurra. En este momento estamos en confinamientos, pero pensando, por ejemplo, en el plazo de un año, ¿qué podemos mantener de aquí a allá? Siempre debemos recordar que la disminución de la interacción social es la base para el control de la epidemia, es decir, mantenernos a más de un metro. Lo segundo, intensificar el lavado de manos siempre con agua y jabón. Lo tercero es si no tenemos disponible agua y jabón, la desinfección con el correcto uso de los desinfectantes a base de alcohol y el uso del tapabocas cuando vayamos a salir a supermercados, usar el transporte público, mantenerlo todo el tiempo. Pero recuerde que antes y después de usar el tapabocas debe lavarse las manos siempre con agua y jabón para evitar contaminaciones o autoinoculaciones. Bueno, y ya que el virus está causando estragosa a escala planetaria, doctor, una vez existe una vacuna, ¿estará disponible para todos? ¿O cómo será, digamos, la facilidad de los diferentes países y la accesibilidad a esta posible vacuna que se desarrolle? Yo creo que hay un acuerdo y de todas las informaciones que se ha revisado de OMS es que si se desarrolla una vacuna es para todo el mundo. Y lo importante de ese para todo el mundo es que sea una vacuna segura, porque nada sacamos que sea una vacuna efectiva, es decir, que produzca las defensas si el pasado seis meses o un año puede producir otros problemas, otras enfermedades. Entonces, este tiempo no es solamente mostrando la efectividad, sino que sea segura y seguramente se va a hacer a gran escala y el compromiso es que sea para todos, porque nos afecta a todos. Y por último y rápidamente, doctor, vemos, por ejemplo, que se han desarrollado vacunas contra algunas enfermedades virales, como el sarampión, por darle un ejemplo, pero que sigue todavía habiendo un margen de muertes por estas enfermedades en algunos países. ¿Cómo hacer para que realmente este tipo de virus desaparezcan o se reduzcan a su mínima expresión? Tenemos muchas experiencias exitosas de erradicación de enfermedades, como es la viruela, como es el polio, como es la tosferina. Las vacunas son la medida de salud pública más importante que ha desarrollado la humanidad y que ha cambiado las enfermedades infecciosas. Estoy seguro que si se desarrolla una vacuna para esto, este podría ser un problema que podríamos solventar y hacer un llamado a que estos grupos antivacunas, pues que tanto proliferaron, realmente esa mala información no puede ser en este momento real y que todos debemos propender porque haya una vacuna para todos. Pues agradecemos al doctor Carlos Eduardo Pérez, nuestro consejero de cabecera aquí en France 24, en esta pandemia de COVID-19. Y ustedes también, gracias por estar en France 24. Continúen con más en France24.com. ¡Gracias! ¡Gracias!